¡Gracias por ver! 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 Tu es un profesor importante, tu me traes un poco de aguja. No, mamá, ¡es un profesor que mi Texas cruzó mi Dios! ¡Para que tu me traes mí, Dios mío, Dios mío! ¡A regal! Mamá, no se lo dejó míle, con Dios que te dio suerte. Pero no se lo tomó lo que hago. Let's doy. Guay mi dedo, mamá. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Ruco. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Hamaada! ¡Mamá! 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 ¡Vamos! 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 ¡No te preocupes! ¡Vamos! ¡Hamuda! ¡Mamá! ¡No es la que es la que eres del malo del ESPIAL ENTENO! ¡Ya chavísté! ¡Inistirlo! ¡Inistirlo! ¡Para dos de mis cintas! ¡Inista! ¡ Esto me puedes usar! ¡No espere! ¡No es que yo que diad KUMADO! ¡No te dejemos! Ya mamá! ¡La que te dejemos! ¡Ya Sánchez! ¡No! ¡Ah! ¡Ya depaosado! ¡Vamos enfocados y de ellos! ¡Suscríbete! ¡Asu Matador Adiós Se insó Se insó ¿Tú es el te ins一 y? ¡Iba subtitle! No 一r y... ¿Tú es algo k Saf1 ? ¡Ma honey, no una vez me biblioteca lija así ! ¡No ¡no! ¡no! ¡sará donde te presenten el apinquenado? ¡Anam measurements del menate! Tú no me regals ¡Haney天 y mamá tú cobraste a ti ¡ hablar de peixes de peixes de peixes! ¡Solo de arathi a peixes de peixes! ¡Solo de arathi a peixes ¡Solo de arhupe a mamá! ¡Rekí de跟我! Gracias mamá... ¡Cua! ¡Aucar a la vez que me quedan con el flúor! ¡Sobre! ¡Déjísse pa! ¡Anda anotó al flúor! ¡Déjísse! ¡No! ¡ANDO CENÉS HÁGIR! ¡¡¡HAMAEDA! ¡¡HAMAEDA! ¡¡HAMAEDA! ¡¡¡HAMAEDA!! ¡HAMADO!! ¡HAMAEDA, ESHARY! ¡HAMADO!! ¡AJA MAMI TENÉS HÁGIR! ¡¿AJA NAMI! ¡CHALLA CENÉS HÁGIR! ¡No! ¡¡HAMAEDA, ESHARA! no vamos a dar 5 minutos no vamos a dar 5 minutos vamos a dar 5 minutos mi amor a ti vas a dar mi amor me voy a dar la carta te voy a poder dar la confianza oh mi amor mi amor te espalte me evito te harán no, no me lo dices me lo dices moma ¡Era! ¡Mama! ¡Una vez! ¡Una vez! ¡Una vez! ¡Una vez! ¡Una vez me dejemos! ¡Ya Dios! ¿No ha hecho algo muy malo? Soy un poco más grande. Pero voy a ser un rato. Pero voy a decirle a Dios. Es una cosa hoy en día. Todavía. Dios, ¿verdad? ¡Darbea el jazón! ¡Hala bien! 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 Pero ahora no puedo darme aقول a mi carita. ¡Sí! ¡Bien es cierto! ¿Senté bien por ver? ¡H如何! ¡Gracias! ¡Darbea! ¡Hamada! ¡Tienes que nabrascamos casi siempre! No lo que 했어요! ¡Hamada! Pero estábamos a suerte de una serie de cosas rícidas! ¡¿Hala bien! ¡Darbea! ¡Hala bien! ¡Pupe hablar con la persona con el vecino del hermano! ¡Hala! ¡Tienes que harán 10 de cédulas del hermano! ¡Halda! ¡Hala bien! ¿No te puedo decir verdad? Dejas de un salón. ¿Qué pasa? ¿También se ha ganado una hermana? Añan dinamate. Llegó, la hermana una hermana y la hermana. clubes tres. Añan. ¿Devios? Te voy a hacer una hermana. Dejame hacer ese sendimiento después de un salón de tu búsqueda. Para salvar el nájar. Para que dejes al ajetivo de una hermana. Para que me quedes. Estás bien. Yo estoy diciendo que es un buen saludo. Sé que lo estábzca. Yo no te voy a comer. Sama niña, ya que es un santo. A partir del amor. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. سيبوا يلعبوا. جون! 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 خسرت. طب قصما بالله. كلمة ثانية وأقصر محل ده أعلن فيه. لأ أنا اللي أقوم هتديك بالجزمة إنت والناس اللي جيبها معاك وهتزحبك. لا. امشي عشان أنا خسرت. قوع بقى قوع بقى بقى بيد عني دلوقتي. يا بابا. يا بابا هم اتعرف بالناس. ناس مين يا ابني تعالى أخلنا. انت عملي فيها السبع رجاه ده وتتكلي صوتك. ايه ده؟ ده بوب ده هايف وعيل. ايه ده؟ ايه ده فهل لي حديقك؟ مبسوطة للكلام الفرج ده؟ لاحظة. أه؟ هو هكون فاكر أن أنا قاعد بلعب وطعبان ووجعان ومش بلكز. انت قلت إيه؟ أنا هايف؟ أنا بقول له أنه ابو عيل وهايف وتعبت. والله. لا خرج بالله يا بابا. انت هو هايف انت للأدب يا. لا لا. دلوقتي بترد على دلوقتي حرج بتشتغل إيه؟ أنا؟ ايوه؟ هو عارف؟ هو عارف؟ تبقى هايف. هل رجل بتعرف تلعب بلاي ستيشن؟ اه طبعاً. بتعرف؟ كذاب. كذاب شكلك تافي ومالكش في البلاي ستيشن؟ تلعب العيل سغيرة يا استأذ. اه أنا عيل بس انت أعيل وامشي عشان ما هزعب. قل الرجل ده مرة. مفيش جواز. مفيش جواز خالص. ايه انت راجل عيل؟ ايه انت راجل عيل؟ ايه انت راجل عيل؟ تعال لي تعال لي عشان انت بتستبزني؟ شوالا 건 اضربه ولا يهلمك؟ ايه الى كامل الميجو除ي... انا بحطين يا ماجد عشان حسام؟ يلا، امشي من هنا ياللا امشي من هنا تماماً اصطر 때 اعيد معي تلك اطلبين هاي ملا إذ انت بدأ من سنة كنت دفعت فيك اكتر Bug fighters No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.